A orillas del río Colorado nos encontramos en la ciudad de Moab, en Utah, en los Estados Unidos de Norteamérica. Jeep, más de 70 años, la marca de 4x4, donde hemos venido a probar más todavía de la Cherokee Trailhawk. La esencia de 4x4 se encuentra en Moab, Utah, y hasta allá llegamos a este fantástico escenario de la época de los Jurassic y Triassic, los periodos del planeta, para estar con la Jeep Cherokee versión Trailhawk, que como escucharán más adelante, es muy especial. Aquí estuvimos la oportunidad junto con Jeep. 75 años, que es la esencia y el ícono de 4x4, estuvimos juntos con todos hoy día del grupo FCA, Fiat Chrysler Automobiles, para ingresar a lo que le llaman Hell's Revenge, la revancha, la venganza del infierno, ahí como escenario con las Rocky Mountains, las montañas rocosas de Colorado. Entonces, aquí nos encontramos en Utah, en Moab, y estamos manejando la Jeep Cherokee Trailhawk, en medio de lo que es un camino, como ven, por los movimientos, y ahora lo van a notar, es un camino que, como nos decían al comienzo, esta camioneta Jeep se maneja sola. Claro, no es autónoma todavía, no hemos llegado a eso, pero prácticamente sí, con todos los aditamentos modernos. Ahora vean ustedes, si se puede ver ahí cómo están manejando los otros, y lo que van a bajar, que es lo mismo que vamos a bajar ahora nosotros. Y así entonces nos encontramos ahora en lo que es el destino al Sorel Ranch, un lindo, lindo rancho al lado del río, que es espectacular para quedarse, y donde vamos a ver en funcionamiento perfecto lo que distingue a la Trailhawk, que es el Active Drive Lock. Es un viaje de 10 kilómetros. Ahora, si ven ustedes lo que es este camino normal de pista, vamos a ver ahora esta subida, y aquí cuando pasa este tipo de rojas, o en este tipo de subida en el Hill Ascent, que le puedes poner automático, o tú mismo manejarlo, es tracción. Lo que esta camioneta es distinta a cualquier otra, la Trailhawk, la nueva Trailhawk Cherokee Active Lock, con el diferencial que se bloquea, con la cardán que se desbloquea cuando está en carretera normal, solamente está con tracción delantera, y apenas siente la computadora que necesita, como en este caso, verán ustedes primero una Wrangler, y después las Trailhawk bajando. Aquí es donde necesita justamente eso, el control. Miren cómo se levanta la llanta, muy buenas llantas, de hecho se pasa la Firestone, y cuando caen, caen, e inmediatamente van a ver ustedes, una especie de bloqueo, ¿lo vieron? Y ahí recién entra de vuelta en tracción. Así que aquí estamos con la Jeep Cherokee, esta es la Trailhawk, pueden ver ahí, Trailhawk. Y estamos en el Cañón de Colorado, una espectacular vista, que van a poder verla ustedes ahora, permiso. Vean ustedes la espectacular vista del Cañón de Colorado, que hoy día es donde vamos a ir, es al rancho ese que está allá abajo, en esa curvita, ahí es donde vamos a estar más adelante, mostrando todo lo que es las nuevas Jeep Conceptos, que nos han traído aquí para poder verlas. Impresionante, según muchos. Sí, impresionante, todo el sistema de tracción. Vamos entonces, seguimos. Y aquí la tienen entonces, lo que tiene es un ángulo de ataque, en el cual le han removido la barbilla, no tiene barbilla, prácticamente están los dos hooks, los dos ganchos rojos, las Firestone Destination All Terrain AT, perfectas para poder ir en este tipo de terrenos. La cantidad de periodistas que han venido durante esta travesía, en varias olas, en varios grupos, de todos lados del mundo, este va a ser un vehículo mundial, se han quedado todos impresionados, lo pueden ver ustedes en cualquier reporte que haya. Ahí está el hotel más abajo, donde también les voy a traer unas futuras versiones de los Autos Conceptos de Jeep. Es la versión Trailhawk, y te lleva por todo este aspecto de prácticamente campos de Marte, campos lunares. Así es que la observación que hay que hacer aquí en cuanto a esta camioneta, es una observación que es un estilo de vida. Aquí tú puedes ir, vean ustedes, estas cavernas que han sido por el viento. El viento ha sido lo que ha hecho estas cavernas, donde paramos a pernoctar por la noche, en una fiesta muy cowboy, muy simpática. Y la vista que hay desde aquí, en la mañana, ya en el desayuno, lo podemos ver que nos impresionó mucho más todavía. Sí, pudimos compartir entonces con los gentis, con una buena comida, por supuesto. Estamos en el estado de Colorado, aquí hay muy buenas, muy buenas vacas, muy buena carne. Y vean ustedes lo impresionante que es durante la noche, la estrella, el cielo.